Señores, yo quiero que ustedes miren esto. Quiere decir que ahora nosotros le vamos a vender energía a Puerto Rico. El día de ayer, sí, el día de ayer, en mi casa llegó un recibo de luz de 10 mil pesos. Pero miren esto. Vender energía a Puerto Rico no afectaría demanda dominicana, aseguran productores de cables submarinos. Entonces, una pregunta. Ahora mismo, ustedes se están llevando la luz 7, 8, 10 veces. Yo dije, se van a dañar las tarjetas de los aire acondicionados, se les van a dañar los transistores a la televisión, se me van a quemar los circuitos de la estufa eléctrica, todo lo que sea que haya ya eléctrico. Entonces, yo me hago una pregunta. ¿Y cómo si nosotros tenemos tanta capacidad para suplir energía e incluso vendérsela a Puerto Rico, nosotros tenemos tantos problemas de electricidad en este país? A mí me gustaría que alguien me explique eso. ¿Cómo nosotros, con la deficiencia energética que tenemos, vamos a suplirle energía a Puerto Rico? Resuelvan los problemas de su país primero, antes de querer meterse en exportaciones. Porque si ustedes no resuelven ese problema aquí, ustedes no tienen capacidad de hacer absolutamente nada. Al menos que nos dejen a nosotros sin energía para venderle la energía a otra gente. Que esa podría ser una posibilidad. No vendernos energía a nosotros al precio que deben, para venderle la energía a la poca gente que ustedes le dan energía aquí, para venderle la energía más cara y a nosotros que nos lleven quien nos trajo. Porque conociéndolo a ustedes, lo ambiciosos y lo avariciosos que son, no se puede escatimar que ustedes tomen decisiones de esa magnitud.